Este sábado inicia la aplicación ordinaria del examen de admisión para el ingreso al tecnológico de Costa Rica en el año 2025. En total, 21.540 personas se inscribieron para formar parte de este proceso. Una primera aplicación del examen ya se dio en el territorio indígena fronterizo de Alto Guaymí, en Punta Búrica, en Golfito, en la zona sur del país, el pasado 19 de julio. En el liceo rural de esa localidad se adelanta la prueba debido a lo remoto y la dificultad que conlleva el traslado. El TEC invierte en lo que es la aplicación del examen de admisión acá en esta zona tan alejada, más que todo por cubrir una necesidad social. Estos muchachos no tienen los recursos para llegar a los centros de las ciudades o a lugares en donde se haya estipulado una sede del examen de admisión. Entonces, es por eso que hacemos la inversión y programamos el viaje para hacer esta aplicación. Es prácticamente la misma aplicación que se hace en agosto de cada año. La distribución de las pupitres, de las hojas de respuesta, de los folletos del examen viene a ser la misma mecánica, ¿verdad? Los estudiantes, por supuesto, agradecen esta oportunidad. Es una posibilidad bastante grande que se hayan podido trasladar hasta aquí, porque ya los recursos de aquí, de nosotros como estudiantes, a veces es muy complicado trasladarnos hacia la ciudad o donde puede ser otro punto de aplicación de ese examen. Entonces, es una posibilidad bastante grande que nosotros hemos tenido aquí. Bueno, un poco estaba fácil, sí. No había preguntas tan difíciles. Para el TEC llegar a este tipo de lugares es muy importante, pues significa una oportunidad para estos jóvenes. Para mí, lo que es venir año con año representa una gran alegría. Me gusta mucho, primero porque soy un puente para poderles dar, brindar esta oportunidad a los estudiantes para que ellos empiecen su etapa profesional. Sería genial, sería muy satisfactorio encontrarse a alguno de estos muchachos. Casualmente, pues una muchacha ahora terminando el examen se acercó y me dice, Dios, primero yo puedo entrar, yo deseo estar en el tecnológico. Entonces, sería muy satisfactorio verla por allá, ya como estudiante TEC. Cabe indicar que los días 10, 17 y 24 de agosto se realizarán las jornadas ordinarias de aplicación de la prueba de aptitud académica, mientras que el 22 de septiembre será la jornada para quienes requieren apoyos educativos y las personas que guardan el día sábado por motivos religiosos. La nota de admisión al TEC se compone de la nota del examen que equivale a un 60% y de la nota de educación diversificada relativa al otro 40%. La fecha de entrega de la nota de admisión se brindará más adelante. La prueba ahora es más corta, consiste en 70 ítems, 44 de matemática y 26 de verbal. Se tiene un tiempo de tres horas para responder el examen, salvo los casos de adecuación. Desde el comité, se pide que las personas estudiantes tengan en cuenta que las tres horas incluye el tiempo para llenar la hoja de respuestas y que no se brindará tiempo adicional. Este año, la principal novedad es que no se permitirá el uso de calculadora de ningún tipo. Además, se volverá a permitir que se elijan dos opciones de carrera. Las personas estudiantes recibieron en su correo electrónico la información de la cita de examen, misma que pueden verificar a través de la página web. Deben presentarse 20 minutos antes al sitio que se le citó con su documento de identificación vigente, cédula, identificación de menores, pasaporte, licencia de conducir, tomando en cuenta que solo se admiten originales, no copias ni carnes de colegio. Para conocer más detalles del alineamiento del examen de admisión y descargar el folleto de práctica, puede ingresar al sitio web del TEC en www.tec.ac.cr.